¿Qué tal aventureros? Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy como veis no estoy solo, me acompaña Javi y el señor Amir. Con nosotros de nuevo, lo dejamos hace mucho tiempo, señor recorrido a España. Hoy nos encontramos en Alicante, Orihuela, para hacer una ruta circular de unos 10 kilómetros llamada la Cruz de la Muela. Os iré enseñando el paisaje de aventura con esta gente que tenía ganas de estar con ellos. Queridos aventureros, os iremos enseñando la ruta y contándonos cositas. ¡Ahora nos vemos! Amir, saluda. Hemos encontrado aventureros en el primer sitio interesante, una especie de oquedad en la roca excavada por el agua, que está bastante chula, por cierto. Nos hemos metido aquí a través del monte porque hemos visto un roto, hemos dicho, ahí queremos llegar nosotros. Amir se ha subido ahí arriba. Aventureros, hemos encontrado una de las minas que había antiguamente por aquí y vamos a adentrarnos a mí. Por aquí, hace calor aquí dentro, es como un aire, es como una corriente de aire caliente. Vaya. Dios. Aventureros, esto es increíble. ¿A mí? Mira cómo brilla el suelo, Darío, las paredes. Esto sí que es mira. Menos mal que me he traído linterna. Yo pensaba que no le iban a hacer falta, pero ¿he visto, he visto? Mir. Vale. ¿Al final? ¿Al final? Bueno, eso es normal por aquí. Sí, sí, ya lo veo. Cuidado. Cuidado con la cabeza. Hay más de uno, ¿eh? Sí. Mira cómo brilla. Espera, espera, espera. Si lo casta. No sé si lo va a castar. Sí, sí. Mira, ahora si lo casta. Alumbra tú, Javi. Ahí, ¿ves? ¿Ves cómo brilla? Qué guay. ¿Hay final, entonces? Sí, está aquí. Pero tal cual, ¿no? Se acaba... Sí, mira, sí, mira. Voy para allá. ¿Alguna... ¿Alguna cuota? ¡Bien! ¡Ponel Harry, ¿sabes? Sí, lo pongo, tío. ¡Ponel Harry! ¡Hola, Mari Carmen! ¿Dónde está el Harry ahí? A ver, esperadlo. Mira a Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Cómo mueve la orejita? Digo, aquí hace un calor tremendo. Tengo el calor que te cagas. No me lo pasáis, lo juro. ¡Eh! ¡Se fue! Señor, toca volver. Vamos para allá. Amir, ¿ves bien? Sí. Vale, yo lo pongo para abajo. Pues, o sea, esto es una galería para buscar una veta, simplemente. Claro. Vamos, por lo que yo he visto de programas de minas, pero que ahora mismo podemos tener una puta montaña encima, ¿sabes? Eso es... ¡Hostias! Si es que no era normal. Había mucho escombro ahí. Lo habíamos visto. Eso no era normal. Era mucho escombro. Claro, hemos encontrado esta entrada, aventureros, porque hemos visto mucho escombro de minera. Hemos dicho que no era normal porque no tenía sentido. Y hemos visto una inscripción azul. No hemos asomado y había esta entrada a esta galería buscando una veta, seguramente. No lo sé. Es una mina de un indiatur. Claro, es como que estaba en una galería para encontrar alguna veta. Y si ven que no, desisten de eso. Vamos a salir del mutiélago. Cuidado de que aquí es más bajo. Sí. Pero aventureros, seguimos con esta aventura, que esto está siendo... Está siendo tremendo. ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! Estamos en la cima de la montaña, pero nuestro objetivo hoy es... ¡Aquello! ¡Aquello! Es nuestro objetivo, la Cruz de la Muela, que está ahora mismo a tomar por saco. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Queridos aventureros, esa es la balsa donde iniciamos el camino. Hay que pasar por delante. Y ahí se ve el sendero por el que hemos atravesado el valle. ¡Es un coche! ¿Eh? Sí, se ve. ¿En serio? Un momento, tenemos un... Mira, al lado del edificio este que está a medio construir. Es esta la que tiene... Ahora sí veo el culo del coche. ¡Tiri, tiri! ¿Ves? Mira, ¿hay ahora mismo uno negro ahí aparcado o qué hay ahí? Está pasando gente. Está pasando. Sí, hay gente. Hay dos con bicicleta. Correcto. Saca el freno que he tirado. Bien, pues aventureros, nos vemos en mi coche. Zoom. Menos zoom. Buen zoom tiene el móvil, ¿eh? Ahí está. Y no es la puerta de Alcalá. Es la cruz de la mueda. Ahí la tenemos. Estamos muy cerca. ¿Verdad, aventureros? Llegamos. Estamos cerca. Señor, instagramer. Estamos cerca. Ahora todo el mundo es instagramer. Oh my God. Vamos allá. Queda poquito. Claro. Trabalbó. Una aventureros. Lo hemos conseguido. Estamos en la cima, en la cruz de la muela. Vamos a tomar un bocado el Señor Amir. Señor Javi. y ahí la tenemos, la cruz la cruz de la muela y ya está bueno queridos aventureros, estamos aquí comiendo en la cruz ha salido el sol, como podéis observar en mi cara y aquí tengo un invento que he comprado por internet que os lo voy a enseñar en este momento porque es un invento de supervivencia y este es el momento de enseñaros algo así ellos ya saben lo que es así es que voy a enseñaros qué es esta pequeña pastilla blanca con este pequeño tamaño vais a ver ya güey, ya está grabando vale pues queridos aventureros, bienvenidos al unboxing de lo que es esto, vamos a ver que nos encontramos el invento podía desvelarlo pero no quiero ay güey, por qué de pronto te cambió el acento pues no sé toma basura ay chingue, venga vamos enséñanoslo es así y parece que es así mmm ¿qué onda? sí sabroso guay oh my gosh oh my gosh se ve, ¿no? se ve, se ve dioses sigue estando doblado qué tela, eh pues ya de eso se entero pues ya lo veis queridos aventureros esto es una toalla de supervivencia el invento el inventaco del siglo puede valer como toalla como yesca para encender como atadura para una herida increíble y el tacto acércate cámara el tacto como puedo observar es bueno o sea, es de tela buena yo pensaba que iba a ser gasa gasa y no es buena tela o sea, como emergencia como toalla de emergencia es buena potente muy buena tela y no pesa nada va comprimido tu bochila y te puede salvar de una bueno aventureros hemos terminado de comer hace fresquito fresquito me tiene que poner en la catadora y vamos a iniciar la bajada unos 4 kilómetros y medio hasta abajo nos vemos cuando lleguemos abajo ha sido una aventura muy bonita muy épica espero que os haya gustado ya sabéis dejar un like al vídeo si os mola seguirme en instagram os lo dejo en la descripción o por aquí abajo en el vídeo aventureros nos vemos en un ratito dice que si podemos saltar ¿sabes? dice que si podemos saltar claro es lo que podemos saltar todo el pueblo todo el pueblo lo que pasa es que empezamos en un sitio y hemos terminado en otro y tenemos que cruzar todo 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 el pueblo todo el pueblo hasta llegar al coche de nuevo pero estamos aquí aventureros gracias por acompañarnos en esta aventura épica donde nos hemos encontrado cuevas minas formaciones rocosas muy bonitas unas vistas espectaculares la cruz de la muela y un sendero con una aventura que pensamos que no iba a ser tan tan épica abejas y murciélagos también también algo que decir unas palabritas para despedirnos besitos Javi bonito pues aventureros nos vemos en la siguiente aventura chau 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 Gracias.